Si nada más nos dedicamos a mandar tuits, desde nuestra casa no está. Es una falta de respeto. No me respetaron en lo absoluto. Aquí están las abuelas, sino para defender a sus nietos. Y la abuela de Nodal salió al rescate. Después de que la señora Belinda Schull aplaudiera un comentario, donde una usuaria llamaba a Cristian Nodal un naco, el intérprete del regional mexicano respondió con una publicación de una conversación que había tenido con Belinda cuando ellos aún eran pareja. Él dejó entrever que tuvieron algunos contratiempos. Por temas económicos. Pero ahora, la supuesta abuelita de Cristian Nodal se fue en contra de la cantante española y de su familia. Durante una nueva emisión del programa Ventaneando se presentó una captura de pantalla que pertenece a un comentario escrito en redes sociales por la usuaria de nombre Elena Silvia Jiménez, el cual rápidamente se hizo tendencia, ya que muchas personas señalaron a esta persona como la abuelita de Cristian Nodal. Hasta el momento se desconoce si realmente esta cuenta pertenece. A la familiar de Cristian Nodal. Pero su postura en torno a esta polémica ha tomado muchísima fuerza. Ese comentario decía lo siguiente. Y para todos y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras están equivocadas, hay lobos con piel de cordero, y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p***as, a quien va de hombre en hombre. Ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes. Como era de esperarse, los conductores del programa rápidamente se pusieron en contra de las palabras escritas por esta persona, la supuesta abuelita de Cristian Nodal. Y es que dieron a conocer que la manera de expresarse sobre Belinda es muy errónea, y por supuesto está utilizando malas palabras faltándoles al respeto. Los conductores también aprovecharon este momento para decir que cualquier persona que esté viendo este tipo de material no caiga en escribir malos comentarios ante cualquier escándalo, más si uno es ajeno a estos. Pedrito Sola dio a conocer lo siguiente. Si es cierto que es la abuelita, está totalmente fuera de la realidad, porque lo que ella entiende por esa palabra peyorativa es otra cosa. Creen que es una cuestión de piel, racial y no es por ahí. Durante este mismo programa el conductor Daniel Bisoño, se fue en contra de Cristian Nodal por haber filtrado esa conversación que él tuvo con Belinda. Mientras mantenían una relación sentimental, él mencionó que esa conversación con Beli había sido privada, que no tenía por qué darla a conocer en redes sociales, por más sentimiento que él tuviese. Con esto de cierta manera Daniel Bisoño le dio la razón a la señora Belinda Shul, mamá de Belinda. Él explicó que la reciente actitud de Cristian Nodal, él sí la considera como naca. Con sus propias palabras, el muño mencionó. Con lo que siguió de parte de Nodal, confirmo que sí es un naco, porque el ser naco es cuestión de actitud, de educación. No tiene que ver ni con el color, ni con la raza, ni nada. El ser naco tiene que ver con la educación, básicamente. Por otra parte, Mónica Castañeda también quiso opinar acerca de esto. Ella mencionó que, a su parecer, Cristian Nodal mejor se hubiese quedado callado. En este programa, ella dijo lo siguiente. Creo que él podría haberle hablado a Belinda o decirle de otra manera sin que fuera público. Oye, dile a tu mamá que no se meta conmigo, que ya terminamos, que hay una línea de respeto. Creo que eso hubiera sido mucho más serio. Lo cierto es que con este escándalo, las opiniones se han dividido bastante. Hay muchas personas que le aplauden a Cristian Nodal por haber roto el silencio y estarle respondiendo a la mamá de Belinda, quien prácticamente se está yendo en contra de un muchachito, siendo ella ya una señora. Por otra parte, muchas personas le han mencionado a Belinda que ella debería de aplicarle a Cristian Nodal la conocida Ley Olimpia, principalmente porque el cantante de Regional Mexicano filtró un material íntimo, lo cual sería esa conversación. Esta petición también ha generado muchísima controversia, porque mientras unos aseguran que esa conversación no expone nada íntimo de Belinda. Otros dicen que con esto, Cristian Nodal definitivamente le cerró la boca a la señora Belinda Schull, lo cual era muy necesario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.